Surgió el Plan Patria Segura, el presidente Maduro hizo una invitación a que se conformaran los comités por la paz, los jóvenes por la paz. Bueno, este movimiento va a trabajar en función de eso. ¿Qué pasa? Lamentablemente, a lo largo de la historia, el motorizado se ha catalogado como una persona asocial o antisocial. Entonces, nosotros venimos... Se ha estigmatizado. Se ha estigmatizado, realmente. Bueno, recuerda que yo soy motorizado también. Eso me monto una... En función de eso, el movimiento de motorizados por la paz quiere concientizar a la colectividad en general de que el motorizado forma parte de la comunidad, el motorizado también tiene sentimiento, el motorizado también forma parte de ese poder popular. Es pueblo, es pueblo. Es pueblo, realmente. Entonces, en virtud de eso, este movimiento hace la invitación a la colectividad en general de todos aquellos motorizados que quieran participar, que quieran seguir construyendo patria, seguir con ese legado que dejó el Comandante Supremo, bueno, que se sume a nosotros porque tenemos un sinfín de planes previstos para llegar a las comunidades y tratar de apoyar con el Plan Patria. Nosotros siempre saludamos...